¡Suscríbete! 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 ¡Hola, tío! ¡Hola! Pasa Anguarte Anguarte Nacional ¿Cómo se llama? Pasa Anguarte Muy bien ¿Y la vieron como es de grande? Sí ¿A dónde? Pónganse allá Mírenla bien Por ahí Por ahí Por aquí ¡Oh! Ya, está aquí, hay que mirar para allá, ¿eh? Se parece a mi caja ¿Y tal como es la caja? ¡Grande! ¡Grande! ¡Eh! ¡Venga, venga, venga! ¡Rubaje! ¡Precioso por el caja! ¡Precioso! Como no puedo observar ¿Se vieron la cancita por fuera? Sí ¿Y cuántas entradas tenías? Una Una, ya, y tenía otra Dos principales Una principal y dos laterales, muy bien ¿Cuántas ventanas tenías? 15 ¿Cuántos pisos tenías? Dos Perfecto, ya, ahora, atención ¿Dónde está esta misma casa en una foto? No, pero no, una foto antigua Tiene que estar por acá alrededor ¿A dónde? Ahí 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 Ah, muy bien ¿Y qué parte de la casa de esa? La casa principal La casa principal Muy bien Esa fotografía es de fines de 1800 ¿Ya? Ya hay un presidente de la República Incluso que está sentado En la parte de delante Ahora Este es el presidente de la República ¡Ah! Antiguo, ¿sí? ¿Ya? Hacia fines de 1800 Y está con un bastón ¿Se dan cuenta o no? Sí ¿Cómo? ¿Qué tiene aquí? Tiene una Como una humita Fíjense Tiene una humita Uy, traí… El conocrito ¿No? ¿No? ¿Tiene una humita La humita ¿Sí? No hay humita Mi室 ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¡Qué? ¿Cómo? Atención, miren, en todas estas zonas, nosotros somos descendientes de ellos, incluso muchos de nosotros tenemos apellidos mapuches, ¿ya? Ah, ¿tú tienes? Mira, mira qué bien. Y lo importante es, no solamente tener un apellido mapuche, sino que también aprender qué significan. Por ejemplo, ¿tú sabes qué significa tu apellido? ¿Cómo es tu apellido? Ah, mira, ¿y tú sabes qué significaba o no? Serpiente brillante. ¡Qué lindo! Atención, esos apellidos significan cosas muy importantes dentro de la concepción mapuche. Y todavía se hacen los ritos, ¿verdad? ¿Alguna de los ritos mapuche? ¿Ya? Muy bien. Entonces, muchos de estos elementos que vemos acá se ocupan en los rituales todavía, ¿ya? Mira, no se mueran, no la mueran. Ahorita es un poquito de ella porque nos podemos tratar de hacerlo porque la vamos a romper. A ella también. Entonces, les voy a explicar. Esta es una canoa, pero una canoa muy especial. Porque esta canoa era para navegar, pero cuando alguien se moría. ¿Ya? Para navegar. Porque los mapuche, la cultura mapuche cree que después de la muerte hay un viaje, ¿ya? Hacia otra tierra, ¿ya? Entonces, para viajar, como ellos, era tan importante la canoa para viajar en su época, porque ya no, ahora los mapuche tienen autos, pero antiguamente no había autos. Entonces, ocupaban mucho las canoas para navegar. Gracias. Gracias.